Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo que quiero, como siempre antes de dejarlos con el parche de hoy, invitarlos a lo que hay el día jueves, el día jueves volvemos a la Pascasia que hace rato no habíamos ido por un problema de comunicación y va a estar Fernando Jaramillo con más allá de la suya y el rosa, hablemos de diversidad sexual e identidades de género, eso es lo que tendremos entonces mañana en la Pascasia a las 7. También recordar que lo doy porque quiero, vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno tiene calcomanías para que ustedes lleven y el otro es el aporte voluntario. Y lo otro es que Victoria Regia no abre hoy, simplemente abrimos para hacerlo hoy porque quiero, pero solo vendemos embotellados, pero si alguien quiere algo con mucho gusto yo voy a estar ahí detrás de la barra y los atiendo, listo. Y bueno, de nuevo el Faire, lo doy porque quiero con otra grafología, esta vez Ana López que va a hablar con Luis Echavarría, ella es diseñadora gráfica e ilustradora, bienvenida, bienvenido, un aplauso por ustedes. Todavía no la pongas a rotar, dale un momentico, por favor. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Ana por prestarse a este experimento que estamos haciendo desde el Faire, que se llama Grafologías, que lo que hacemos es invitar a artistas pues que de alguna manera nos llaman la atención, que nos gusta su trabajo, es supramente subjetivo pues desde el punto de partida del Faire. Pero igual es llamar a estas personas y Ana pues muy amablemente aceptó y es como ver quiénes son, por qué hacen su trabajo, de dónde salió su trabajo, cómo comenzaron y pues dónde están. Y en realidad también me parece que son unas charlas muy importantes para personas que pronto estén apenas iniciando, ¿cierto? Porque pues muchas de las personas que están acá ya conocen el trabajo de Ana o conocen a Ana, pero en realidad a mí lo que más me interesaría pues como y desde el Faire lo que más nos interesaría con estas charlas es que las personas que apenas están comenzando y que tienen algún interés en la ilustración, en la historieta o en la fotografía, que son como los tres campos que maneja el Faire, pues puedan como ver un poquito de ese, de otras bambalinas, de cómo se hace el oficio y pues cuáles son los, no sé, lo bueno, lo malo, lo regular, de cómo se vive pues como con este oficio, cómo se trabaja, pero bueno. Y entonces como les dije estamos con Ana López alias Cabizbaja, Ana es diseñadora gráfica de profesión y ejerce también como ilustradora, pero la carrera pues de ilustración ha sido pues a punta de pulso. Tiene un trabajo supremamente versátil, como vamos a ver más adelante pues tiene digamos un rango estético supremamente amplio y se ha desempeñado ya desde hace algún tiempo profesionalmente tanto en diseño gráfico como en ilustración y ha mantenido un trabajo personal que es eso, supremamente personal, que también pues vamos a hablar un poquito de eso al respecto. Entonces, bueno como les dije, pues a Ana muchas gracias pues por prestarse a esto. Empecemos entonces con una primera pregunta y es digamos de los inicios del oficio, cómo empezó Ana o por qué empezó Ana a dibujar o cuál fue ese motor inicial, pensando un poco más allá pues que todos niños dibujábamos, todos niños pues nos gusta como el oficio del dibujo, pero qué siente pues mirando hacia atrás, qué fue una motivación para empezar a dibujar. Bueno, hola, gracias por venir y voy a responder como reina, bueno, o sea, soy muy torpe para hablar, perdón, voy a hacer todo lo posible porque sea bueno. Yo empecé porque, pues bueno, lo que dijo Luis, pues a todos nos gustaba, pues cuando estábamos chiquitos, a todos nos gustaba dibujar, pues o lo hacíamos, no sé si nos gustaba, pero lo hacíamos naturalmente. Pero pues la persona que influenció definitivamente, pues influyó definitivamente en que yo dibujara y no dejara de hacerlo fue mi papá. Mi papá era publicista, ilustrador, caricaturista, fotógrafo, como pueden ver ahí en la imagen anterior tenía pues como, hacía, era un nombre orquesta por decirlo de alguna forma y pues desde chiquita pues mi papá me cogió, yo creo que experimento a enseñarme cositas, pues pues a él le gustaba parchearse conmigo como a hacerme ejercicios para que yo copiara y lo imitara pues, entonces era como natural que siguiera dibujando y que me apasionara con el dibujo, pues se volvió como una cosa del día a día, como jugar pues, entonces eso es como lo, pues de ahí salió como, de ahí, sí, de ahí salió. Frescano. Ya habíamos hablado el otro día pues como de, pero había, pues al, usted lo había puesto en unos términos que pues son bastante interesantes y era como que su motor de dibujo han sido los hombres, empezando por el papá, ¿cierto? Y ya después ahí vimos unas imágenes, las imágenes van a estar rotando todo el tiempo, pero ahí vimos unas imágenes que son las imágenes como de los inicios de Ana, Ana se lo tomó pues muy personal y vimos unas imágenes pues desde que estaba chiquita, ejercicios con el papá, que me parece pues una cosa superamente chévere pues poder tener acceso a eso, pero vienen unas después que son, pues las llamadas de las medias caras, ¿cierto? Entonces, explica como de dónde salen esos dibujos y por qué los hombres eran un motor como para hacer, o para, para seguir como con ese impulso del dibujo. Pues, bueno, mi papá comenzó siendo pues como ese primer influyente siendo hombre y luego cuando me volví adolescente y me empecé a enamorar, pues como que todas las desdichas amorosas y decepciones amorosas se volvieron como material de inspiración y de desahogo para seguir dibujando, entonces en algunas de las fotos que hay ahí que son unas medias caras muy feas, eso fue como a los 15 años cuando empecé a tener como mis primeras tragas duras pues como los primeros amores que no me pararon, bolas y cosas así y yo no sé por qué, yo no sé si me sentía media o estaba buscando mi media naranja, no sé, pero me dio por dibujar medias caras, la verdad no sé por qué, o sea, me pareció diferente, como para que hacer un retrato con la cara entera, si lo puedo hacer media cara, pues no sé, la verdad no sé, pero seguramente... No, 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 no tanto por lo media cara, pues, cierto, sino como era el hecho de dibujar, cierto, eso es como la inquietud, o sea, el... pues, cómo, qué hace que una persona encuentre en el dibujo, pues, un camino para comunicarse y, pues, cómo lo veías de... pues, cómo veías, o cómo lo ves ahora, pues, como en retrospectiva. Pues, cuando yo tenía, pues, cuando yo sentía esas decepciones amorosas, yo encontré que en el dibujo podía ser una catarsis, que podía expresar como todo lo que sentía, los miedos, las tragas, los... yo no sé, todo lo que me producía el estar enamorada o el sentir que no me pararan bolas y cosas así. Entonces, eso comenzó como a que yo le metiera como más seriedad al asunto y también porque veía que si iba dibujando y si lo adquiría como una disciplina, también podía ser la llave a encontrar pareja. Pues, es decir, como que podía ser también una... algo con lo que... sí, algo con lo que podía, pues, no sé, el talento, por lo menos yo cuando yo admiro el talento en otra persona, pues, lo admiro y me puedo tragar más fácil. Pues, no sé, entonces como que también lo cogí por ese lado y yo dije, bueno, pues, puede funcionar. Entonces, como que varias cosas fueron estimulantes para mí para que lo siguiera haciendo. Pues, no solamente era como una catarsis, sino que también podía ser funcional, no solamente para aparearme, sino también para, por ejemplo, conseguir plata o... no sé. Entonces, me pareció que el dibujo podía ser el camino indicado. Responde a tu pregunta. Gracias. Hablando de ese camino indicado, pues, Ana había mencionado que a los 15 años ya había tomado la decisión que quería seguir, pues, como el oficio del dibujo, ¿cierto? No sé si lo había pensado, pues, como ilustradora o como qué tipo, pues, de aplicación al dibujo. Pero, sin ser, pues, muy repetitivo, ¿tenés de pronto alguna, como algo que hubieras considerado que fuera un detonante para decir como que, bueno, yo ya quiero hacer esto de aquí en adelante, quiero hacer esto toda la vida? Pues, lo que pasa es que el dibujo siempre fue como lo primero, pues, lo que yo decía, si tengo algún talento, creo que el dibujo es lo más acercado a ese talento. Pues, como que no me sentía talentosa en matemáticas, no me sentía talentosa en muchas otras cosas, pero en el dibujo yo dije como que, bueno, por ahí mis compañeros dicen que dibujo bien, mi mamá, bueno, todas las mamás dicen, pero, pues, como que yo creía que ese podía ser el camino. Entonces, pues, yo no decía, o sí, no me acuerdo, pues, como quiero ser artista o quiero solamente dedicarme al dibujo, no sé si lo decía así, pero sí sentía que era como uno de los caminos, probablemente, pues, como uno de los caminos que tomaría. Lo que pasa es que después aprendí, pues, supe que existía el diseño gráfico, a pesar de que mi papá era publicista y hacía mucho de diseño gráfico, yo no lo entendía. Y, por ejemplo, cuando supe que el diseño gráfico mezclaba el dibujo, posiblemente, pues, si uno quiere, se volvió una opción. Pero, pero sí, no sé, sí. Bueno, el... Hablemos un poquito de cabizbaja. Esto es pre-universidad o durante la universidad o por la universidad. Pues, bueno, entonces vamos en orden cronológico. Entonces, empezaste a estudiar diseño gráfico y, pues, me parece muy interesante como lo que Ana decía con respecto al papá, ser publicista, al diseño gráfico, acercarse, pues, como al oficio del dibujo. Pues, porque, digamos, y Ana y yo compartimos, pues, como un... compartimos como 20 días en un semestre, mi primer semestre de diseño gráfico en la colegiatura estuve... estuve a Ana de compañero. Pero yo encontré, por ejemplo, que el diseño gráfico no tiene nada que ver con el oficio, ¿cierto? Y me parece que la publicidad en este momento no tiene nada que ver con el oficio, a menos de que sea una persona completamente interesada en eso y lo logre, pues, como meter ahí. Pero entonces, mientras estaba estudiando, ¿qué pasó con el dibujo? Porque vos terminaste y saliste a trabajar en diseño gráfico. Pero, ¿qué pasó durante la carrera, pues, como vos quisiste con el dibujo mientras estabas estudiando diseño gráfico? Pues, por ejemplo, la mayoría de mis trabajos en la carrera eran súper ilustrados. Hice el énfasis de ilustración. O sea, siempre iba yéndome como... mandando como todo lo que aprendí del diseño gráfico hacia la ilustración, hacia poder estar continuamente mezclando ambas cosas, pues, haciendo productos o proponiendo productos que tuvieran diseño gráfico e ilustración. Y en esa época, lo que más me interesaba de la ilustración era los cuentos infantiles para niños. Ahí empezó como mi primer deseo de encaminar el cuento hacia una parte en concreto, porque antes yo decía, me gusta dibujar y ya. Pues, como que, ¿qué puede pasar? No tengo idea. Si se puede exponer, se expone. Y no sabía como en qué productos bien podían sacarlos. Entonces, pues, como que yo no sé, yo simplemente decía, quiero dibujar sin ninguna proyección. Y empecé incluso como a intentar hacer libros ilustrados infantiles que se quedaron en proyectos, que aún están por ahí archivados y que de alguna forma, en algún momento quisiera sacarlos. En algún momento quise enviar por ahí a concursos algunas cosas, que por ahí hay algunas imágenes, como una caperucita roja ahí rara. Y no pasó nada. Y, bueno, eso se quedó ahí como en un deseo. Y empecé a trabajar como diseñadora gráfica y cada vez que tenía opción de hacer ilustración en medio del trabajo como diseñadora gráfica, lo hacía. ¿Cierto? Bueno, de este, del trabajo personal y pues como de esa tendencia, desde que estabas pues como pequeña de dibujar, pues yo, ese motor de dibujo que era como el desamor y las decepciones amorosas, nace cabizbaja, ¿cierto? Bueno, explícanos un poquito el por qué cabizbaja y, o sea, un poquito más, pues, cómo fue que nació este, no sé si lo llamaríamos proyecto, seudónimo, alter ego o cómo lo podríamos llamar y qué ha pasado con eso. Pues porque hoy en día ya es, hay unas personas que la conocen como Ana, otras personas como cabizbaja y hay personas que ni quiera conectan la una con la otra. Bueno, a ver, pues, desde que nací, no sé, pero desde hace muchos años soy depresiva. Salí un mancón, yo me tiré. Entonces, soy muy depresiva, me voy a poner a llorar, me tiré. Y yo por ahí como en cierto momento de mi vida dije como, es súper recurrente, era recurrente la palabra cabizbaja como en mi vida, yo no sé, en mi adolescencia emo, bueno, yo no fui emo, pero, pues, por fuera no, pero por dentro sí. Entonces, pues, esa palabra como que era recurrente, porque seguramente era un gesto ahí que me describía, ¿cierto? Entonces, en un año, por ahí en el 2004, más o menos, 2003, 2004, empecé a conocer a una gente acá en Medellín que tenía como una movida que desconocía, varios artistas plásticos que hacían cómic, que estaban como en la movida del dibujo, haciendo cosas, autopublicándose, y vi que muchos de ellos tenían como seudónimos que me parecían chéveres, y, pues, en algún momento cuando quise abrir mi Flickr, dije como, bueno, yo tengo que tener un nombre, pues, como que, así como existe, si los conocen, pues, no sé, Trucha Frita, Power Paola, en esa época Half Noise, que era Manuela, eh, Mónica Naranjo, Johnny B era mal logrado, pues, pues, todos tenían como unos seudónimos que me pareció como divertido buscar uno, entonces yo dije como, bueno, voy a buscar uno y así voy a armar un proyecto como personal, y así nació. Bueno, las otras opciones eran un poco raras, pero… Pero bueno, desnudémonos, va a empezar el striptease. Uno era, bueno, uno normal era, se llamaba Señor Furibundo, porque estaba bravo con todo el mundo, pues, era como, de alguna forma, pues, Cabiz Baja ha sido como ese personaje autobiográfico completamente, que estaba bravo con el que me dejó, con el que me sacó cachos, pues, con el que no me quiere, o con mi mamá, o con el jefe fastidioso, o con lo que fuera, pues. Entonces era un personaje bravo, entonces antes de saber si era Cabiz Baja, salió uno que se llamaba Señor Furibundo, y porque estaba bravo con todo el mundo, y no hacía sino pegarle a todo el mundo, pues, como en las… en lo que hacía, pues, no lo puse ahí, porque, no sé, porque íbamos a hablar de Cabiz Baja y no de Señor Furibundo. Pero, bueno, esa era una opción. La otra opción era panza blanda, panza blanda, porque tengo unos… un abdomen súper bonito, súper fuerte, entonces tenía que decir panza blanda. Bueno, y el otro panza blanca, que también, porque soy súper morenita en el abdomen y tenía que hacer algo… Bueno, sí, en fin, esos eran los nombres, y afortunadamente entre los cuatro, no sé, quedó Cabiz Baja, que no sé si es el peor o el menos peor, pero bueno. A mí me alegra que haya quedado Cabiz Baja. Sobre todo porque en la calle mucha gente me dice Cabiz y sería horrible que me dijeran panza blanquís o una cosa así horrible, gracias. Bueno, cerrando pues como el tema un poquito de Cabiz Baja, me había mencionado el otro día que hubo como una muy buena recepción como con ese tipo de trabajo, en parte pues como por la honestidad de… ¿cierto? pues como de las publicaciones y pues muy seguramente por la estética también. ¿Cómo fue? Pues como contanos un poquito cómo fue esa recepción que pues empezar, digamos desde la plataforma digital que usó fue Flickr y sí, contanos un poquito como de qué pasó con estos dibujos que vos empezaste, estas ilustraciones que vos empezaste a colgar en las redes, ¿qué pasó con eso? Pues pasó algo que yo no me esperaba para nada, o sea, yo empecé a poner todo eso en Flickr y le ponía lo que en esa época eran hashtags, pero que no eran hashtags, sino como que no me acuerdo cómo era, pero eso se empezó a relacionar como con grupos de gente que les empezó a gustar como esa movida, era una movida como muy sincera, pues yo no pretendía más que vomitar lo que estaba sintiendo y publicarlo. ¿Por qué? No sé, porque me daba cierto alivio ser exhibicionista o algo así y eso de alguna forma pues ser como un poquito cruda como con esa realidad propia, sobre todo que es bastante negativa, pues si lo ven, todo es un poco deprimente. Encontré mucho eco porque pues la gente se empezó como a sentir identificada, pues como mucha gente como ¡Ay sí, yo he sentido esto! Y empecé a sentir mucho feedback, pues a recibir mucho feedback, como con esa, con mucho eco en mucha gente, como sí, Ana, yo también me siento así, sí, hoy estoy súper linda, pues no sé, como que a la gente le empezó como a aparecer como que se identificaban pues. Y sin esperarlo, cuando hice la primera exposición de dibujos que fue en la galería de Wolf, cuando puse los dibujos, pues las fotos de los cuadros que expuse, de un momento a otro comenzaron a llegar invitaciones para aparecer en libros, en el oriente, pues en China, en Taiwán, pues en Corea y en unas invitaciones que yo era como ¡What! Entonces yo acabo de empezar a hacer ahí un cualquier mamarracho y salí en varios libros chéveres y revistas, entonces como que nunca, nunca comprendí que el, que ese mundo virtual hace 10 años, pues en el 2007, 2006, cuando abrí el Flickr, fuera como relevante. Y de un momento a otro pues eran un montón de seguidores, pues como unas cosas ahí que yo no me esperaba, pero que igual estuvo chévere. Pero no me daba plata. Ahí en una de las imágenes está, ahí pues la vemos como una foto, salía toda bebecita, con un libro publicado, porque era como el jardín, The Garden of Eye Candy. Bueno, hablemos un poquito más como de la influencia que tuvo esa escena local de historieta, pues como en su trabajo. hasta el momento, o sea, prácticamente la mayoría del trabajo era análogo, pero era puesto colgado en redes. Y, como cuál fue el impacto, pues cuál considera que fue el impacto de conocer a esta gente que estaba como autopublicando y autogestionándose, y pues como tratando con las uñas de sacar como proyectos adelante, pero en papel. Pues el impacto me parecía muy bacano, es decir, fue muy importante porque yo dije, eh, o sea, esa movida me obliga a mí a moverme. Y aunque ellos publicaban y yo no, no sé por qué, pues porque yo empecé a publicar fue en internet, ellos publicaban más en productos editoriales, fanzines y revistas, pues yo no lo veía todavía como muy posible, tal vez era falta de interés o timidez, y yo lo hacía, era pues en internet. Pero, pero el encontrar a ese grupo como de esos chicos haciendo como todo el rato producto y proponiendo, me provocaba a mí hacer lo mismo, pues como que un movimiento que generaba en mí otro movimiento. Y pues apenas hasta ahora pienso como, ey, pero porque nunca he publicado, pues, o sea, tengo un montón de dibujos, o sea, tengo un archivo enorme y porque no lo he publicado, pues como un material, un material físico. Entonces, diez años después de eso, seguramente es hora de que pase. Esperamos publicaciones mañana, Ana. el, no, mañana, mañana. Me parece muy particular, pues como esa, digamos, esa asunción, porque en realidad, pues, publicar o con una fotocopiadora, pues uno siente como que, publicar, o sea, publicar está en un nivel como lejano, ¿cierto? y pues uno simplemente necesita una fotocopiadora o una impresora y se puede publicar y ya, pero ahorita más adelante hablamos, pues como de ese paso al papel, porque pues Ana dice que no, no ha publicado, pero en realidad ahorita entramos en eso porque hay unos proyectos que se vienen, pues de Ana. Bueno, volvamos un poquito al trabajo de diseño gráfico. Después de la universidad, empezó en NAFNAF, ¿cierto? Bueno, y yo pues dentro de mi cuestionario le preguntaba a Ana como cuál había sido el peor trabajo de ella y dijo, ¿se puede hablar de eso? Sí, ok. Entonces, ¿qué cuál? ¿Ya pa' qué? ¿Qué cuál había sido el peor trabajo de Ana y había dicho que ese de NAFNAF? Explicarnos un poquito en qué consistía el trabajo y por qué, pues porque sintió como que fue algo, pues como, sí, porque fue el peor trabajo, pues ¿qué has hecho? Bueno, hola Grupo Uribe. No, ellos no deben estar viendo nada de eso. A ellos no les gusta lo oí porque quieren, a ellos no les gusta la mentira. Seguro sí. Bueno, igual ellos me echaron, ya. Sí, no va a vengar. Mentira, no, fue un trabajo muy interesante, me ayudó mucho, pero hubiera preferido estar haciendo libros infantiles. Bueno, no, lo que pasa es que cuando yo salí de la universidad, a mí me gustaba la moda, una época oscura, mentira. me gustaba la moda y cuando tuve la oportunidad de trabajar en NAF NAF como diseñadora de estampados, yo dije como, wow, pues lo máximo, solamente tengo que ilustrar, tengo que dibujar y lo voy a poner en camisetas, pues como, y voy a ganar plata, o sea, lo máximo. pero resulta que pues obviamente NAF NAF es una marca de pronta moda o de moda pues súper comercial, pues no es diseño de autor, pues una cosa de millones de unidades por referencia para vender en masa, en muchas partes, es una marca completamente comercial y yo eso no lo entendí en el principio, ¿cierto? Lo vine a entender después, cuando, cuando dije, bueno, listo, hay que seguir porque necesito la plata. Entonces, en ese sentido, pues fue frustrante porque cuando yo no había entendido ese tema comercial, yo me demoraba horas haciendo una ilustración para una camiseta, pues o para un bolsillo, o para un bol, pues para lo que fuera, yo era como, no, el lienzo, pues como me voy a inspirar, iba a llegar la musa, pues no sé, entonces obviamente había, se generaban unos cuellos de botella, en la cadena de producción horribles y mis jefes querían matarme más o menos, porque pensaban que, pues una vez me contrataron a un asesor para que yo dejara de ser una ilustradora romántica y me dijeron que no me creyera Leonardo da Vinci, que lo que se vendía eran las flores y que, pues que en Afnab lo que vendía era flores y que, y que las flores se podían bajar en vectores de internet y que la magia estaba en donde lo ubicabas, con qué técnica y qué tamaño y qué color, entonces yo como, sopas, pues como, bueno, listo, seamos una diagramadora de flores y yo quería ser una ilustradora, entonces por eso fue tan difícil, más que todo fue por eso, porque yo tenía como ese romanticismo de hacer como un oficio de ilustradora por medio de la moda, y no, pues como para esa marca no lo era, y fue difícil por eso, pero de resto quiero mucho en Afnab. Espérate, Ana, antes de pasar a la siguiente, que vos me habías comentado con respecto a ese mismo tema, porque pues lo dijiste como de una manera pues como jocosa, pues como de la inspiración y la musa y todo eso, pero vos habías mencionado que, por decir algo, les ponían un tema, porque era una tendencia, y que vos hacías toda una investigación, y con qué era lo que te encontrabas, pues qué era lo que se haías vos, y con qué era lo que se encontraba al llevar esa investigación. ¿Vos querés que todas las puertas laborales se me cierren? No, ¿por qué? No, no se trata pues como de pisotear a nadie con esas preguntas, pero es que a mí me parece que es algo que hay que hablar, y hay que discutir, y es, hay una academia, ¿cierto? donde a todo el mundo lo entrenan, supuestamente, pues como para tener un pensamiento crítico, y hay una industria, donde me parece que aplastan ese pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, o sea, a mí me pareció muy chévere, como ese ejemplo que vos me habías dado, y, y pues, y tengo conocidos y gente que no, no, que salieron de diseño, o salieron de otra carrera, que tenían unos intereses muy distintos, y al llegar a una empresa, los pusieron a copiar todo el tiempo, cosas de catálogos, que traían de, que bajaban de internet, o que había una gente que se iba a pasear, y traía cosas, y simplemente copiaban, y esas personas, en vez de ser diseñadoras ahora, pues trabajan en mercadeo, son nada más de casa, o hacen otras cosas que, simplemente como que los castraron completamente, entonces pues, simplemente, no, no es por, por, por maltratar a nadie, ni a ninguna empresa, ni nada, sino como, un poquito, adentrarnos un poquito en esos procesos, que hay, ¿cierto? que pronto mucha gente, sale de la universidad, igual como vos, diciendo, uy, voy a trabajar en esta compañía, es lo más chimba que me ha pasado, y se llega, y es otra realidad. Pues a ver, lo que yo entendí con eso, pues cuando trabajé en eso, ya en la experiencia, al final, pude entender que, lo que pasa es que hay muchos perfiles, mi perfil, era, siempre ha tirado más hacia lo artístico, por llamarlo de alguna forma, o hacia lo, no sé, hacia lo más sensible, o artístico, que a lo comercial, hay perfiles, de diseñadores gráficos, que son supremamente comerciales, que, el diseño gráfico está, o sea, y como que la, ¿cómo se dice eso? la, como la inteligencia que tienen, es en determinar, qué producto, se puede copiar, que sea muy vendible, ¿cierto? Es otro talento, yo lo, yo lo empecé a considerar así, en mi discurso, cuando, pues cuando ya, lo sufrí, lo viví, así no estoy completamente de acuerdo, porque yo soy más, pues era, o soy, no sé, era más romántica, y a mí me parecía, más genial, y más importante, seguir con mi discurso, me enseñaron en la universidad, a hacer una tormenta, concepto, pues una tormenta, bueno, es una palabra muy ochentera, bueno, en fin, una, un design thinking, pues sí, como una, lluvia de ideas, una investigación, y llegar a un concepto, y después llenarse de referentes, y después formalizarlo, y que, y que, y que el resultado, esté completamente ligado, como a esa investigación, y a su función, y todo eso, a mí esa me parecía, y bueno, todavía como diseñadora gráfica, lo siento, que es el camino, fue el que me enseñaron, y del que me enamoré, y me pareció muy chévere, y cuando llegué a Navnav, por el tipo de marca que es, por las velocidades de producción que maneja, por el tipo, sí, el tipo de producto, era muy loco, porque nos daban un tema, que el tema era, la tendencia, pues lo que se iba a poner de moda, en tal momento, por ejemplo, a final de año, lo grunge, entonces, le dan a uno, pues una palabra ahí, toda coqueta, grunge, darky grunge, pues no sé, cualquier cosa, y entonces, yo me empeliculaba, y me iba pues, a estudiar la historia del rock, desde sus inicios, para poder llegar al grunge, en los noventas, para poder ya después, traspasarlo, pues, pasarlo como a la moda, y después, o sea, yo me iba hasta, a estudiar pues, como la filosofía, de yo no sé qué, pues, me encantaba ese, todo ese mundo, y cuando llegábamos, como a, a poner en común todo, pues yo ya había, había visto un montón de cosas, que eran grunge, en la historia, o sea, fotos de, de Kurt Cobain, de, no sé, de los más pop, dentro del grunge, hasta los menos pop, y bueno, y no solamente eso, sino como, pues a nivel artístico, a nivel de canciones, o sea, yo me metía a una empeliculada, casi que, les hacía un, un show, y me vestía, pues, es decir, yo me iba, a la porra, o sea, ellos me querían matar, por el tiempo, y, en cambio, que mis compañeras, eran súper prácticas, y decían, mira, la camisa leñadora, de Sara, es lo que vamos a hacer, pues la camisa leñadora, de Pull&Bear, esta, con esa silueta, es, la silueta de H&M, de Fleco, yo no sé qué, es, y muchas veces, eso cuando estaban muy inspiradas, pero muchas veces era como, como, esto fluorescente, está súper lindo, también es, y uno era como, pues yo era como, no, eso no pertenece a esa tendencia, eso no es, y sin embargo, pues era muy comercial, y vendía más esa camiseta, que las gronchetadas, que yo hacía, entonces, era un poco frustrante, pero aprendí. Ya, de opinión personal, yo pienso que debería ser así, y no hay disculpa para copiar, sea cual sea la empresa, pues, si hay diferentes perfiles de diseño, si hay diferentes velocidades, pues deberían, era como, pues es mi opinión, invertir en eso, en vez de copiar, parece que la industria, en Medellín y en Colombia, estaría en un lugar muy distinto, si no todo el mundo se dedicara a copiar. Y una cosa, perdón, perdón por atravesar el dolor, pero una cosa muy patética, fue una vez, ya no voy a empezar a desahogar de naf naf, me dieron chance, una cosa, una vez fue que me dijeron, mira Ana, mira esta belleza de camiseta, entonces me pusieron así, en el escritorio, una camiseta, que a mí no me parecía tan linda, pero bueno, a ellos sí, y era como una mariposa ahí horrible, y me dijeron, cópiala tal cual, o sea, cambia abajo lo que dice, no sé qué decía, Love, Roxy, no sé, y pon naf naf, y yo como, bueno, si eso quieren, necesito dinero, soy una prostituta, hagámoslo, esto no lo va a poner en mi portafolio, esto nunca pasó, bueno, pero lo estoy contando, bueno, el caso es que, el caso es que, lo hice, fue un éxito en ventas, o sea, fue, me felicitaron como nunca, eres la mejor, la mejor diseñadora, es el momento, cumbre de tu carrera, en nuestra empresa, por fin entendiste, bueno, y después, como a los dos meses, vi la misma en Falabella, pero con Falabella, pues no decía Falabella, decía civil, y lo que fuera, pues cualquier otra cosa, y entonces fue muy vergonzoso, chato. Bueno, y ya pues como pasando la página, del peor trabajo, vamos al mejor, que fue pues ya mucho más reciente, que era pues un tiempo, que estuvo trabajando en el Parque Explora, hablarnos un poquito de que era lo que tenía que hacer ahí, pues porque fue, para vos, pues como una buena experiencia, o lo calificas, pues como de pronto, uno de los mejores trabajos que has hecho. Hola Explora, te amo. Bueno, lo que pasa es que, en una época, que me mamé de la moda, luego pasé a, a trabajar en publicidad, y me mamé de la publicidad, y me mamé como del, hiper consumo, y me volví hippie, creo, bueno, algo así, entonces yo dije, no, si voy a diseñar y voy a ilustrar, va a ser para, para la divulgación científica, o para el arte, o para la cultura, bueno, me entró como ese, ese cuento, y pues apareció Explora, y, pues en principio, aparecí para, mi puesto era como coordinadora de diseño, y no tenía que, pues lo que tenía que hacer, era delegar mi trabajo, de diseño, a mi grupo de diseño, no, no lo dije bien, o sea, tenía que delegar, los requerimientos de diseño gráfico, de Explora, y de algunos clientes de afuera, de Explora, a mi grupo, y yo no, lo hacía, lo cual era muy frustrante, porque yo era la coordinadora, y no era diseñadora, pero se volvió muy feliz, en el momento en que, luego de yo quejarme varias veces, por mi puesto, la gente de Explora, me dio la oportunidad, de diseñar una sala, y cuando diseñé la sala, una sala que se llamaba Comer, que era sobre alimento, pues sobre la comida, me pareció maravilloso, porque como diseñadora gráfica, fue muy libre, y fue como, el cliente, que era el mismo Explora, era como muy abierto, como a un diseño funcional, bonito, pues no era una marca, esas grandes, no, no voy a decir, que le decían a uno, ponle algo más grande, y bueno, y todo eso, lo que nos toca a los diseñadores, lidiar con, sino que era como, una cosa mucho más, más libre, donde podía sentirme, más autónoma, y fuera de eso, tenía que ilustrar, pues era diseñadora gráfica, y también tenía que ilustrar, pues porque yo quería, yo hubiéramos podido, eh, contratar a Elizabeth Willis, pero, pero yo quería, ilustrar, y no te quería dar dinero, mentiras, tú ya tenías trabajo, sino que, pues yo dije, como es la oportunidad de hacer una ilustración diferente a la que hacía, como cabizbaja, es la oportunidad de aprender otros lenguajes, otras técnicas, y el grupo era súper chévere, porque era súper heterogéneo, pues había como, un biólogo, un antropólogo, un, un, no supimos cómo se le decía, los de los insectos, como entomólogo, bueno, en general, era un grupo súper chévere, pues como que, ya había pasado por, por trabajar con solo diseñadoras de moda, muy harto, perdón por los diseñadores de moda, mentiras, eran, o sea, las quise, pero me gustaban otras cosas, con publicistas, que pasé muy bien, pero, pero trabajar como con esta gente tan variada, me pareció mucho más enriquecedor, pues, entonces por eso se volvió un trabajo muy importante para mí, y ya, por eso Explora fue como tan chévere. Ok, eh, volvamos. No solamente, perdón, es que ahí vi el de, el de los monstruos que pasó anterior, que es con Confenalco, que gracias a Explora, me olvidí de alguna forma como diseñadora de exposiciones, y, y cuando salí de Explora, empecé a trabajar en varias exposiciones con Confenalco, y por ejemplo ese que había ahí de monstruos, también fue uno de mis trabajos favoritos, porque era diseño gráfico, pero era en proporción muchísima más ilustración que diseño, y era para niños, y era divertido, y era bueno. bueno, volviendo al, al trabajo personal, eh, y a ese pues como a esa, digamos, no rivalidad, pero sí como una, ahí como una dicotomía entre lo digital, y, la publicación digital, y la publicación en papel, eh, recientemente estuvo en México, eh, en un, era un diplomado, un diplomado de, de historieta, y contarnos entonces, como, eh, que la llevó allá, que hizo que estuviera allá, y que hizo que se devolviera, y, y también como fue, pues como esa, digamos, pasó tanto tiempo publicando digitalmente, y, y eso fue como un acercamiento a publicar en papel, ¿cómo fue esa transición? Bueno, mmm, a ver, como que, en cierto momento yo dije, bueno, yo tengo como varias líneas, pues como intentando, intentando desglosarme, como entender, mi que hacer, por llamarlo de alguna forma, yo dije, bueno, Cabiz Baja es como ese personaje súper íntimo, íntimo, exhibicionista, eh, y, y, no ha trascendido mucho como a, productos editoriales, sino que se ha mantenido, publicado en internet, eh, otra línea es como, la línea de ilustración comercial, y lo que he hecho para publicidad, y para Explora, y para, pues para diferentes partes, inclusive en AfNaf, pues, eh, y otra línea, eh, que siempre fue como un deseo, bueno, son dos líneas, una, es lo de los libros infantiles, y la otra es la historieta, entonces, como que esas dos, que siempre han sido un deseo, incluso desde hace muchos, desde hace muchos años, no las, no las he tocado mucho, pues, siempre han sido como un deseo, al que le he tenido mucho miedo, y que no, no me había como, obligado, o no me había, pues como, como decidido, a empezar a tomarlo en serio, por falta de tiempo, o falta de actitud, o lo que fuera, entonces, eh, pues mi papá, mi papá, toda la vida fue, un lector de historietas, y de cómic, tenía sus colecciones, que hoy, ahora las tengo, y todo, y como que yo dije, que nota, que el personaje de Cabiz Baja, que tiene un montón de, de texto, y de cosas, por decir, porque pues yo, yo me siento, no sé, pues yo, yo siento que yo debo decir, todo lo que, lo que me mueve, pues, entonces yo dije, pues, que, que bueno, como intentar ese camino, de la historieta, entonces, me fui a México, y, pasaron dos cosas, o sea, inicialmente, me iba a ir, para hacer un diplomado, de, ilustración, narrativa, ¿cierto? por culpa de Elizabeth Willis, entonces, ¿por qué? porque yo, sentía que, eso podía ayudarme un montón, para empezar, a darle a los libros infantiles, al libro álbum, que es como lo que más, me interesa, pues como esa, de la ilustración, del libro álbum, y empezamos a hacer como los trámites, las dos juntas, para irnos, y, y eso me animaba muchísimo, porque yo sentía que le faltaba un montón de narrativas, a, a mis dibujos, pues, por el lado de cabizbaja, porque, porque pues eran demasiado directos los mensajes, y como que, es una muñequita, que vomita, quejas, pues, y las, y las ilustraciones, como para, para las ilustraciones comerciales, también les hacía un poco, pues, les faltaba, un poco de narrativa, pues, y como más concepto, y como, metérmele más, como a ese cuento, entonces yo dije, bueno, listo, vámonos, pero pasó que, al final quedamos por fuera de las inscripciones, en el último minuto, antes de viajar a México, y, y la alternativa que había, era hacer un diplomado de novela gráfica, que era como mi otro, mi otro gran, eh, interés, entonces, cuando supe eso, yo dije, listo, me voy, es el momento de también, eh, intentar esa otra parte, que ya le había coqueteado un montón en otras veces, entonces me fui, fue súper, fue muy chévere, me gustó mucho, perdón, no, 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 no es por ponerle drama al asunto, pero, eh, dijo, el otro día, que como, yo le pregunté, que como había asumido, pues como trabajar, para publicación en papel, y dijo que llorando, entonces, o sea, pues a mí, sí, yo sé que fue una muy buena experiencia, pero, o sea, contanos, como, como fue pasar de dibujos individuales, a dibujo en secuencia, y pues como, cuál fue como, eh, la dificultad o, no sé, o sea, como cuáles fueron, como el, esa, cómo fue esa transición, no? Sí, fue dolorosa, pues, a ver, yo lloro por todo, pero, pero, ese sí me hizo llorar mucho, porque, 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 yo no sabía, no sé todavía, contar historias, pues, o sea, como que desde el colegio, en clase de español, hacer un cuento, hacer una historia, principio, nudo, desenlace, o, el orden que quieras, pero, hace una historia, yo siempre era como, pues, siempre me ha, me ha parecido muy difícil, hacer una historia, entonces, cuando, me encontré como, con la, rigurosidad de, de ese diplomado allá, pues, de un día para otro, teníamos que hacer una historia, y no solamente, crear el cuento, sino también, hacer la historieta, pues, dibujarla, volverla, viñeta, secuencia, por lo que fuera, de un día para otro, y yo, en el día también tenía que trabajar, en otras cosas, o sea, eran como pocas horas, para solucionar una historieta, y era demasiado difícil, pues, todavía me parece, una cosa, pero, o sea, sufría mal, yo era como, dos horas en el metro, pensando en, introducción, desenlace, no, no me llegaba absolutamente, ninguna, inspiración de nada, pues, pero, completamente en blanco, hasta que, como que, siempre, como, en las últimas dos horas, antes de dormirme, porque ya tenía que ir a, 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 a la, pues, a la universidad, me salía algo, y, 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 y salía, y, uy, como, sufrí, horrible, no lo hagan, mentiras, no, pero, pero sí, la sufrí mucho, pero, obviamente, como todas las, todos los oficios, como, ya después, al segundo día, me costó menos, y al tercer día, y al segundo mes, ya era una escritora, prohibida, prohibida, no, mentiras, pero sí, ya, pues, obviamente, con el tiempo, ya le empecé a, le empecé a quitar, tanto miedo a, a escribir, y a, a hacer historietas, y, sobre todo, o sea, teníamos que hacer todo el proceso, no, no podía quedarse en una imagen escaneada, sino que lo teníamos que imprimir, y hacer, darle las publicaciones a los compañeros, y a volverlo un producto físico, editorial, y fue muy chévere por eso. El, en ese, pues, después, como, de superar, digamos, esas barreras, me había contado, que, al fin de cuentas, se encontró, como, con una barrera, que ya sintió, que era más, de lo que podía, resolver, contanos un poquito, al respecto de eso, del número de páginas, del proyecto final. Lamento decirles, que no, terminé el diplomado, yo sé que era súper importante, para ustedes, bueno, pues no, no lo terminé, porque al final, espero que ninguno de México, esté viendo esto por streaming. Bueno, yo les dije que era por problemas económicos, pero, además de problemas económicos, también, lo que pasa es que, pues, era la primera edición del diplomado, y como, y por ser la primera edición, pues, siempre, es un ensayo, pues, es un, sí, es un ensayo, y, a mi parecer, faltaron varias cosas, la primera, como herramientas de escritura, sobre todo, porque la mayoría de los que estábamos ahí, medio, sabíamos dibujar, o éramos diseñadores gráficos, o ilustradores, pero ninguno escritor, y, pues, novela gráfica, se llamaba diplomado de novela gráfica, y, pues, fue súper enfocado a la gráfica, pero poco a la escritura, entonces, y, pues, muchos de los que estuvimos ahí, estábamos buscando precisamente, como esas herramientas para escribir, obviamente, también, cómo desarrollarlas después en dibujo, en un lenguaje cómic, pero, pero, pero más que todas esas herramientas, entonces, como que eso, eso me faltó, y al final, el, el, el trabajo final era hacer una novela gráfica, y teníamos que entregar, como en un mes, mínimo 44 páginas listas, de la novela gráfica, pues, era una cosa, era muy grande, para muy poco tiempo, pues, entonces, y me sentí un poco sola, en la parte de escritura, entonces, decidí salirme, y hacerlo sola, en mis tiempos, porque, pues, en ese tiempo, no lo iba a lograr, pues, iba a ser el oso, cuando me pudieran dar el diploma, no, no cumpliste, entonces, me salí para no hacer el oso, tirando, pero, pero sí, pues, yo dije, como, como no, no, no voy a gastarle más, estuve suficiente tiempo, aprendí mucho, de muchas cosas, de historia, del cómic en Latinoamérica, y fue muy interesante, tuve profesores increíbles, pero así, súper tesos, que saben un montón de historieta, o sea, el diplomado es muy, muy, muy chévere, pero, pero creo que, para la segunda versión, si a alguien le interesa ir, vayan, pero, pero pues, es chévere, como, que la entrega final, para uno, poder recibir el diploma, no sea algo tan pretencioso, como, como una historieta lista, pues, 44, 44 páginas mínimo, pues, no, a ninguno nos dio, y, pues, yo me salí, los otros se quedaron, y se sintieron muy frustrados, muchos muy aburridos, y otros, la lograron, pero, pues, como con un afán, y una angustia, y como, como lo que salga, pues, que no es como lo más chévere, o sea, para mí, como que el diplomado, debería llamarse historieta, y debería primero enfocarse, en historietas más cortas, como el principio, sí, pero, de todas formas, yo no sé, si eso es México, o Colombia, o no sé, el caso, es que, muchas veces, ver unas cosas tan grandes, de alguna forma, lo obligan a uno a hacer, pues, le exigen a uno a hacer mucho, como que ese nivel de exigencia, tan grande, y muchas veces, esas pretensiones tan altas, exigen cosas, que muchas veces, cuando no son tan grandes, pues, no se logran, pues, yo no sé, es una cosa ahí, tengo que pensarlo más, esta idea, pero sí, ahí hay una cosa como, que puede servir también, pues, Bueno, una, cerrando ya, pues, unas últimas preguntas, después de esa experiencia, con el diplomado, y esa, pues, como, de esperar tanto tiempo, de tener ese interés, como en narrativa, tener el dibujo, tener, pues, como, el oficio, pero, esperar, pues, como, por, por, por acercarse a la parte de narrativa, sea historieta, o sea, pues, como libro ilustrado, ¿qué le recomendaría, después, según la experiencia que tuvo en México, y según la experiencia que ha tenido en Medellín, ¿qué le recomendaría a alguien que estuviera empezando, o que tuviera el interés de hacer historieta? Hacer, pues, atreverse a hacer, sin tanto miedo, por ejemplo, yo no lo he hecho por puro pánico, pues, es decir, eh, porque como que, he querido ser, demasiado, tesa, para poder, o sea, como que me da, demasiado, como demasiado sentido de responsabilidad, de empezar a hacer algo, sin sentirme lo suficientemente madura para hacerlo, pero creo que es un error, porque, porque me paraliza, no lo hago, no aprendo, no cojo oficio, y, no se hace, o no, no hay un proceso de maduración, precisamente por eso, en este momento, por ejemplo, es la primera vez que tengo un, un trabajo como diseñadora de un libro infantil, como ilustradora de un libro infantil, y me siento en pañales, pues, me siento como que, y en serio, me invitaron a una charla, porque soy ilustradora, me siento en pañales, o sea, yo como que, estoy haciendo eso, y yo digo, esta no es mi línea, esto es trendy, pues, se me hizo un tirano así gigante, no eres ilustradora, o algo así, y como que el, el consejo es, si tiene ganas, pues, no, no, o sea, hay que empezar, hay que echarse al agua, pues, porque de otra forma, nunca lo va a hacer, pues, nunca va a pulirse, nunca va a cagar, nunca va a cagarla, nunca va a cagarla, para saber que la cagó, para que le salga un mundo, y para pulirse, y ir creciendo en un proceso, entonces, el que quiera hacerlo, así, así no sea virtuoso su dibujo, o así no haya encontrado una voz propia, o lo que sea, la única forma de encontrarlo es, empezando, sin tanto miedo, pues, entonces, ese es el consejo. Bueno, ya pues, lo mencionabas un poco, que estás trabajando en un libro infantil, contanos, proyectos a futuro, como que está pasando en este momento, y que cosas le gustaría hacer, más adelante. Bueno, en este momento, quiero, quiero dejar las redes, mentira, pues, es decir, quiero que trascienda, como de la, de la publicación en Instagram, pues, como que yo digo, ay, yo soy pura ilustradora de Instagram, y de Facebook, pues, como que, ay ya, entonces, como que ya quiero, empezar a tener una, pues, como un material, que quede más, como en el tiempo, que sea más efímero, menos efímero, que en internet, pues, que en internet queda, pero, pues, es el momento en que la huyó, y escrolió, y suerte, o sea, ya es cuando alguno quiera volver a consultarlo, vuelve a existir, pero, bueno, eso también pasa con un libro, la verdad. Bueno, el caso es que es, es más play decir, mira, tengo cinco libros, que decir, tengo 500 ilustraciones en Flickr, pues, no sé. Bueno, el caso es que, como que ya quiero enfrentarme al papel, pues, y como una publicación, a pasar hojas, y a lo que pasa en eso, pues, es tan diferente a escrolear, es otra dinámica, que no la he hecho, y entonces, pues, en ese momento estoy haciendo un libro infantil, pero es un encargo, no es mío, es una historia de otra persona, es súper interesante porque, pues, me encontré con otra ilustradora, pues, como con lo que hace muchos años quería hacer, y apenas estoy haciéndolo, y es súper difícil, y también lloro, ya no he llorado tanto, no, no he llorado, pero, voy a llorar, pero, pues, sí, ha sido muy difícil, y, pero, esto lo estoy tomando como definitivamente, el conejillo de Indias para hacer libro infantil propio, pues, como autora y como ilustradora, que es lo que siempre he querido, entonces, la voy a cagar con este libro, ya que no va a ser comercial, me van a pagar, y, y, y ya espero después hacer una cosa, porque siento que lo que estoy haciendo no es casi mi voz, o sea, no he tenido tiempo de, de, de ser suelta, pues, es un pánico dibujando asqueroso, pues, no estoy así dibujando como, ah, tullida, pues, y viendo puros referentes en Pinterest, pues, como, necesito un bosque, bosque, Pinterest, pues, no sé, es un poquito ajeno, pero, pero, pero es importante, pues, creo que es un buen paso, y no solamente eso, sino que también voy a, quiero acabar la novela gráfica que empecé en el diplomado, para ver si, pues, aunque fue, es el primer intento y seguramente está llenísimo de errores, quiero echarme al agua a ver qué sucede, pues, si, si de pronto soy un genio, y me gano una beca, genial, si no, pues, voy a seguir aprendiendo, pero quiero acabarlo, ¿cierto? y ya, y si sale, me lo compran. Y última pregunta para abrir al público, si de pronto el público tiene preguntas, es, o sea, entre el trabajo de diseñadora, de ilustradora, el trabajo personal, ha habido como un, saltos de trabajar en, en, pues, de trabajo, no de oficina, pero pues, un trabajo donde, está pues, contratada, empleada, así, a trabajar independiente, ¿cierto? Ha sido como, intercalando un poquito, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, pues, digamos, esa experiencia, de trabajar como empleada, trabajar independiente, las finanzas, cómo funciona, se puede vivir del dibujo, se puede vivir del diseño, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted? Y cuáles son como, ¿cuál disfruta más? o cuáles, porque, digamos, cuando salió de Explora, creo, me acuerdo que me la encontré, y me dijo, y yo estoy como, yo le dije, pues, yo estoy trabajando independiente, yo ya estoy listo para ponerme el cachaco, o sea, yo ya quiero algo como estable, y una cosa así, pero entonces, me parece pues, muy particular, que vos has tenido como la oportunidad, de, de los, de vivir los dos mundos, ¿cierto? pues, que ha sido una cosa, como que has querido ser empleada, y es empleada, ha querido trabajar independiente, y trabaja independiente, entonces, como contarnos un poquito al respecto de eso, como, si, pues, poniéndolo muy básico, pues, pros, contras, qué le gusta, qué no le gusta, cómo funciona, ese tipo de, de dinámica. Pues, a ver, cuando salí de la universidad, sí o sí, necesitaba ser empleada, porque necesitaba, pues, económicamente necesitaba tener una entrada fina, por responsabilidades económicas con mi casa, pues, entonces, como que ni siquiera pensé en ser independiente en ese momento, pues, como que de una dije, voy a trabajar en una oficina, y voy a cumplir horarios, y voy a tener un jefe, y compañeros, bueno, en fin, y siempre como por esas necesidades económicas, pues, como por suplirlas, y eso se me fue a 12 años como empleada, y, pues, hubo un momento que aprendí a ser empleada, pues, hubo un momento que obvio, pues, 12 años siendo empleada, pues, soy una empleada, pues, o sea, bueno, perdón, el caso es que, pues, como que me mamé, y, y yo dije, bueno, no, ya es hora de, 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 de estar tan cómoda, pero era una comodidad no cómoda, porque igual sentía ciertas frustraciones, como de tiempo, de, 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 bueno, de todo tipo, es decir, ay, perdón, esta pregunta es tan difícil, a ver, la, ambas, ambas figuras son, una chimba y una mierda, pues, o sea, tener plata cada 15 días es una bendición, eh, sí, o sea, como que, por puta, ay, perdón, como que uno, no, pues, como que uno no sufre por ese lado, pero, de pronto, creativamente sí sufre, porque, pues, tiene uno que cumplir con ciertas cosas, pues, de un cliente aquí, pues, respirándole uno en la nuca, y, tiene uno que ser un medio prostituta, pues, es decir, tiene que darle gusto, bueno, no siempre le va a dar gusto a todo el mundo, bueno, bueno, el caso es que, como independiente, eh, lo más chévere para mí es el manejo del tiempo, que, que soy horrible manejando el tiempo, pero prefiero, llegar a trabajar a las 11 de la mañana, relajada, y terminar a las 12 de la noche, pues, es una cosa súper personal, que, que llegar a las 8 y media de la mañana sufriendo, porque llegué tarde a la oficina, pues, que todos los jefes me miren mal, que me pongan memos, y que, entonces, eso, eso yo lo celebro, pues, son bobadas, pues, pero, lo celebro, celebro el trabajo como empleada, que no tengo que ver absolutamente nada con EPS, pensión, seguridad, ya, ya, todas esas vainas, que como independiente, es una cochinada, pues, porque no entiendo nada, soy brutísima, o sea, no necesito contratar una contadora, que se me ayude a hacer todo, que no entiendo nada, soy bruta, o sea, bueno, y eso me hace sufrir, y, no, no sé, cualquiera de las dos está bien, es que depende como de la persona, pues, hay gente que le gusta mucho, como ser parte de una empresa, y cotizar, pensiones, y cesantías, y ahorrar, tener una vida estable, económicamente, yo, yo, yo dije, en un momento, como ya listo, he sido estable, de alguna forma, económicamente, 12 años, ya quiero desestabilizar, para hacer, para, para buscar, como, como, cosas nuevas, no sé, quería ir más dinamismo en mi vida, a sufrir otras cosas, o no sé, y, así como hay meses, pues, me ha ido bien, me ha ido bien, afortunadamente, pues, o sea, es muy difícil que le paguen a uno a tiempo, y a veces se demoran dos meses, o a veces, más, o a veces, hay demasiados problemas, haciendo una cuenta de cobro, porque hay que mandar, yo no sé qué, qué número, y no sé qué, algo se fue mal, y no pagan, y no tiene todas las deudas, y bueno, y todo eso, es un desorden, pero creo que es porque yo soy muy desordenada, o no, no sé, no sé, pues, es que dar consejo como en ese sentido, yo no soy la persona indicada, no, pero no, no es consejo, sí, mi experiencia, sí, digamos que aprendí a ser empleada, porque viví 12, 12 años como empleada, y todavía no he aprendido a ser independiente, ahí voy en mi proceso, soy súper torpe, pero ahí vamos, todavía no estoy viviendo en un puente, pidiendo plata, sí, pues, he sufrido y llorado en ambas posiciones, porque yo soy así, sufro y lloro, en todas las condiciones, claro, bueno, Ana, muchas gracias, antes de cerrar, hay preguntas del público, tenemos unos cinco minuticos para, un par de preguntas, si alguien quiere, la última pregunta, es un par de preguntas, es un par de preguntas, es un par de preguntas, no, 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 la última pregunta que me hiciste por correo que si vivo de la ilustración todavía no vivo de la ilustración vivo del diseño gráfico y como diseñadora gráfica en este momento mis proyectos han sido mis últimos proyectos y mis futuros proyectos pues los que vienen son como diseño de exposiciones haciendo diseño de exposiciones y para esos para esos proyectos hago ese mismo ese mismo proceso pues que hacía en NavNav solo que ya aprendí a hacerlos más rápido pues como a depurar más la información y llegar como a a resultados mucho más rápido y manejo más rápido el computador ¿Pero todo el cliente o ¿Pero todo el cliente o todo el cliente? No, se hace de todo tipo de investigación por ejemplo para las para las últimas exposiciones que he hecho hay trabajo de campo y meterme en archivo y cosas así pues y al cliente le pongo música lo meto en una atmósfera me disfrazo mentiras que no ¿Cuál es el trabajo soñado? ¿Cuál es el trabajo soñado? El trabajo soñado pues yo tengo como un sueño desde hace mucho tiempo que no sé si sea lo mejor o sea a veces lo dudo pero pues yo me sueño en algún momento compartiendo la información y haciendo talleres de expresión gráfica con gente pues como tener espacios en donde la gente vaya a vomitar sus quejas gráficamente algo así y también de diseño pues como que siento que no he explorado pues como mi mi profesora que llevo por dentro entonces y esa es esa es una de las cosas que me gustaría como vivir en una finca por allá y dar talleres por allá lejos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo que preguntar es que es digamos que que de que se acababa que muchas cosas de que no luego ibas y mucha y la viene en hacer las cosas con los tiempos y en digamos en atrás de pues mi En el caso personal, uno llega a tu obra y no sabe nada de tu familia personal, curiosamente tiene una nueva sentencia, ya está por donde se abre, solicitación o lo que sea, el hecho es que los saqueados están muy duros y el responsable es una especie de contraste que igual en este país positivo, porque hay diferentes estados de éxito, digamos, hemos hablado aquí, han hablado mucho de un balance económico, en la vida sabemos que eso no es, eso es solo una peseta, es un desmineral, pero hay otros tipos de crecimiento y de éxito que son muy conocidos, que la jugadora llegue y muchas otras personas lleguen a otros lugares y si actualidad somos una cantidad, pues el micro va a ver que haya otra gente en otros puntos del lado de su publicador, que suma esa cantidad, entonces digamos que la pregunta mía es, ¿qué significación tiene para mí ese, con esa idea de saber qué, independientemente de los conflictos personales, llegado a la otra sentencia, si eso significa mucho de éxito, el logro, es importante, qué tan importante es? No, pues súper importante porque, pues por un lado, lo que yo dije como al principio, pues he tenido feedbacks súper chéveres de gente que no conozco, fans, que me escriben como Ana, me sentí así, Ana, gracias por poner eso, Ana, en un momento difícil de mi vida esto me cambió y me ayudó y me apoyó para tomar una decisión, de hecho he tenido como gente que me pide consejos, pues no sé, como que de alguna forma siento una realización sintiendo que hay algunas personas a las que les llega y conectan, entonces eso es una realización súper importante, súper chévere, pues eso me hace muy, muy, muy feliz, pues cada vez que, sobre todo cuando expreso una cosa tan íntima, pues con los pececitos de Explora hiperrealistas no tanto, pues eso es como una cosa de ego, ay Ana, lo hiciste súper bien, qué virtuosa, y pues yo digo como sí, gracias, lo calqué súper lindo, pues, o sea, lo calqué y le puse unos colores y usé una técnica, pero lo que más me produce a mí una emoción real y como un pago, pues como una remuneración en el alma, es precisamente esa conexión con los que deciden seguirme porque sienten ahí una empatía, entonces para mí eso es un pago no, ni el más grande, o sea, si pudiera vivir solo de eso, lo haría, por ejemplo, pues de ser cabizbaja y ya, pues, o ese lo que define cabizbaja, pues que es como expresar eso y libremente y suerte, pues, mejor dicho, si cada like y cada feedback fuera comida, perfecto, lo sigo haciendo, pues, como me voy por ahí, me pongo a sufrir, busco más problemas. Quéhington. Hola, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Sí. Sí. ¿Qué es lo que me gusta? Sí, 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 se han tatuado cosas mías y me han pedido diseño de tatuaje, o sea, se han tatuado dibujos míos, pero cuando me piden pierdo naturalidad, me queda asqueroso y no se lo termino tatuando y me pagan, pero bueno, pero sí, 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 se han tatuado cositas por ahí, sí. Venga. No te dejo trabajar porque pongo música ahí. No te dejo trabajar. No te dejo trabajar como ilustradora, ella no pone música porque la distrae, en cambio que Eli percibe que yo hago todo lo contrario y que para trabajar necesito poner música, ¿cierto? No, pero no basta, sino que todo lo que estamos haciendo en teoría general es muy importante, ¿cómo llega eso a nuestro gráfico? Bueno, tengo como dos respuestas para eso. Una es, si estoy haciendo diseño gráfico solamente, o una ilustración que no es esa línea cabizbaja, pues como esa parte personal, necesito poner por ejemplo música rápida que me anime, me electro por ahí bien, bien aletoso y eso pues como que me genera un ritmo de trabajo pues como rápido, ¿cierto? Me anima y me anima y estoy ahí, me concentra y trinco. Pero por ejemplo para los momentos de cabizbajismo, sí, me gusta música depresiva, pues influye mucho como para potencializar lo que estoy sintiendo en el momento, pues. O sea, es un cuadro súper patético, pues como que estoy sintiendo dolor, busquemos música para sufrir, ya estoy lista, pues como algo así. Pero si es súper importante, pues lo potencializa. O viceversa, pues si estoy demasiado deprimida y me pongo a escuchar eso, puedo sacar un cuchillo de la cocina y enterrarlo. Entonces no lo hago, intento no escuchar música porque sí me afecta mucho. Bueno, no, solo queda agradecer a Ana por compartir con nosotros, por aceptar la invitación de Grafologías del FAIRE y nada, muchas gracias Ana. Muchas gracias a todos los que vinieron, yo pensé que ya había pasado de moda. Es que yo era cais baja en el 2007, era como, ¡ah! ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Ha bajado. Bueno, como siempre para cerrar, si a alguien no le llegaron los tarritos, los dejamos por aquí y el que quiera aportar o quiera coger calcomanías, pues ahí estarán. También como siempre, invitarlos a lo que hay el jueves, este jueves nos vamos de paseo a La Pascasi en el centro otra vez. Y va a estar Fernando Jaramillo con Más Allá del Azul y el Rosa, Hablemos de Diversidad Sexual e Identidades de Género. Eso es lo que hay este jueves, repito, en La Pascasi en el centro a una cuadra de las Torres a las 7 de la noche. También recordarles a los que me den algo allí y a los que no, pues hay tiempo para tomarse otra cervecita porque nos quedamos, ahí mientras organizamos y todo, ponemos musiquita, pues les recuerdo que el bar está cerrado. Y muchas gracias a Alfayre, a Ana y bueno, feliz noche y otro aplauso para ellos. Gracias.